Categoría, funcionamiento de las oficinas presenciales o virtuales de atención. Reconocimiento a la estrategia Pasión por el Servicio de Surtigas. Con la implementación de un modelo de excelencia operacional, lograron mejoras en procesos de la compañía que favorecen al usuario y han permitido la disminución del número de quejas y reclamos. Actualizaron el Digiturno, implementaron una aplicación informática para asignar turnos desde cualquier lugar y un desarrollo tecnológico para el registro de peticiones, quejas y reclamos desde la página web, renovación de las salas de atención, así como otras acciones para ser más eficientes y superar las expectativas de los usuarios. Queremos agradecerte a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a ADESCO este reconocimiento que le hacen a Surtigas por su estrategia Pasión por el Servicio. Este es un reconocimiento que nos otorga SuperServicios y a ADESCO como gran prestador en Colombia de servicios públicos. Quiero agradecerle a todo el equipo de Surtigas que ha hecho esto una realidad. La pasión por el servicio es lo que nosotros pregonamos todo el día como parte de nuestra cultura y lo hacemos para cumplir un propósito superior que es mejorar la calidad de vida de los usuarios de Surtigas. En Surtigas transformamos vidas. Quiero agradecerle a todo el equipo de Surtigas, en cabeza de Katie, que fue gran gestora de ESCO y obviamente la gerencia comercial y la dirección, la jefatura de servicios de Surtigas han sido protagonistas de este reconocimiento. Muchas gracias. 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 Gracias.